¡Suscríbete! 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 ¡Perfecto! Ya saben que tienen derecho una réplica en... ¡3, 2, 1! ¡Réplica! ¡Yo! Aquí estoy con la mano arriba Jamie, quiero ver tu mano arriba ¡Te amo! ¡Amor de mi vida! ¡Suscríbete! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Ok, ok, salgo yo, carado No importa que esté jurado, aquí se encuentre enamorado Ya va otra batalla que no bota para este lado Pero con mi boca voy a cambiar tu propio resultado Dice que con la boca cambia el propio resultado Lo dice un jurado Piensa que ganar ya no da por sentado Es lo que pasa de este lado Nunca gana sin las llaves que hiciera un candado Duro está sentado Pedazo de tarado Escucha en este momento todo lo que te traje Tú no das pura bató y día por cerrado Recuerda que el jurado recibe un porcentaje Recibe un porcentaje Porcentaje de colmena Porque viene a picarte la hinchazón de las abejas Viene aquí rapearte de la vieja de la nueva Cuando ponen tema cultural rapeas hasta las huevas Hasta las huevas, pero esa es mi rima Yo digo, hermano, ¿quién te subió la autoestima? No saben de la calle, de las tarimas Si yo te estoy conocido viniendo pulveras en tonos de la marina Yo también lo conocí en tonos de la marina Pero recuerda, hermano, que a nadie se subestima Eso lo aprendí en la tarima y en una esquina Y cada uno sabe a qué árbol ya se arrima ¡Tiempo! ¡Fantástico! 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 ¡Jurado! ¡Ya no hay réplica! ¡En... ¡Está clara! ¡Shh! ¡Tres, dos, uno! ¡Lo hace! ¡Fantástico! ¡Pasan! ¡Pot y Demencia! ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! ¡Gracias!